Día Mundial sin Tabaco. El 31 de mayo la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco, destacando los riesgos para la salud asociados con el consumo de tabaco y abogando por políticas eficaces para reducir su consumo. La Organización Mundial de la Salud afirma que el consumo de tabaco mata alrededor de 8 millones de personas cada año, siendo más de 7 millones de fumadores activos y más de un millón de no fumadores expuestos al humo ajeno. Entre las enfermedades que provoca el consumo de tabaco se encuentra cáncer de pulmón, aparición de tumores en diferentes partes del cuerpo, incremento del ritmo del corazón y la presión arterial, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad coronaria, estrechamiento de los bronquios y destrucción de los alveolos pulmonares. Disminuye la fertilidad y puede provocar disfunción eréctil. Por otro lado, las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de presentar abortos y tener complicaciones en el embarazo y el parto. La esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menor que la de los no fumadores. El tabaco es el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus consumidores cuando se utiliza exactamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Si estás pensando en dejar el tabaco, cualquier momento es bueno para empezar. No lo pospongas, tu salud te lo va a agradecer. Luego de superar los síntomas ocasionados por el síndrome de abstinencia, rápidamente el cuerpo empezará a recuperar capacidades perdidas. Recuerda que los beneficios al dejar de fumar son casi inmediatos, evitando posibles complicaciones y graves riesgos para la salud.